En este caso lo que tú tienes que entender es lo siguiente, que vamos a aplicar el teorema del resto, el teorema del resto que indica de que nuestro divisor es igual a 0 y el valor que en este caso nos salga en tu x o la expresión a reemplazar por un valor, lo vamos a reemplazar arriba y si se reemplaza este valor arriba ya me estaría dando el resto entonces mi resto que va a ser igual, va a ser igual a todo mi dividendo sabiendo que tu x que valor va a tomar, 2, 2 a la cuarta 16 por 4 sería 64 por acá sería 2 al cubo 8 por menos 3 menos 24, 2 al cuadrado es 4 por n, 4n, menos 10 menos 40 ya, ahí está, eso es lo que estamos haciendo, reemplazando el x ahora por el 2, más, ya pues ¿cuánto sería 2 más 13? 15, ¿no? ahí está, pero si es exacta significa que mi residuo viene a ser 0 a ver, reemplazando por acá, mira, este con este, se van a tener que eliminar, porque sería menos 64, 64 muy bien, después el otro que tenemos, 4n y n, viene a ser 5n, es igual a cuánto? a menos 15, porque lo estoy pasando al otro lado, por lo tanto, tu n, ¿cuánto vale? vale menos 3, o sea que la respuesta del problema número 4 viene bueno 4 viene, pues las 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9